Mi acecho tan feliz Como expresarte a ti, lo que hay dentro de mi Por la dicha que me embarca Deja que este cantar, y amor pueda llegar Hasta tu trono, que se eleve ante tu altar Que lo puedas escuchar En un suave y dulce toro Porque mi amor, porque mi amor Deben estar Y un sentimiento En este canto Descubrirás Y aunque palabras Recuerdo como fue He perdido viendo usted, viviendo en amargura Nació un diez mila fe Porque tú, mi Señor Me miraste con ternuca Me sacaste del mar Con una bondaduna Que quedó bien grabada En este corazón Que con fe y devoción Tu piel verdad proclama Porque tu amor Porque tu amor Me llena allá Y lo que siento Por ti yo nunca Podré callar Y tus virtudes Mis labios siempre Anunciarán Puesto mi tinte Por mi llorura Podré olvidar Y tus virtudes Y tus conductas Y tus�адades Estoy en el respeto Y tus sueños Y tus sueños Que con fe y de mister Gran tesoro, tan preciado, fue lo que un día encontré Que alegría, Dios me ha dado, aleluya, en él me gloriaré Gran tesoro, tan preciado, que yo nunca jamás imaginé Vida eterna, a su lado, aleluya, al Señor ensalzaré Aunque pobre y despreciado, no me importa Pues tengo lo mejor, garantía, Dios me ha dado Su espíritu empresa, mi Señor Gran tesoro, tan preciado, que yo nunca jamás imaginé Vida eterna, a su lado, aleluya, mi Dios ensalzaré La riqueza, de este mundo, son basura, para lo que encontré Con gran celo, he de cuidarlo, para que nadie se arruñe de él Gran tesoro, tan preciado, que yo nunca jamás imaginé Vida eterna, a su lado, aleluya, mi Dios ensalzaré Aleluya, al Señor, yo cantaré Aleluya, al Señor, yo cantaré Aleluya, con él, yo viviré Voy siguiendo, mi Señor por tu luz, porque quiero llegar, a donde moras tu mi Jesús, y ver tu majestad, aunque a veces siento no poder, este camino ya continuar, pero tu espíritu aquí en mi ser, me da las fuerzas y me hace andar, mi Jesús, mi Jesús, tu que conoces mi caminar, mi sentir y mi pensar, ayúdame que pueda a ti llegar. Cuando contesto ese cielo azul, me pongo a imaginar, y puedo ver tras ese gran azul, la celestial ciudad, y pienso que un día yo ahí estaré, y tu gloria podré contemplar, y a cada instante habrá en mi ser, gozo alegría y dicha sin par, mi Jesús, mi Jesús, tu que conoces mi caminar, mi sentir y mi pensar, ayúdame que pueda a ti llegar, mi Jesús, mi Jesús, tu que conoces mi caminar, mi sentir y mi pensar, ayúdame que pueda a ti llegar, ayúdame que pueda a ti llegar, ayúdame que pueda a ti llegar. Si sufres mi hermano, por seguir los pasos, del que te ha llamado Bienaventurado, eres al sufrir, por tu salvador Todos los profetas, y los que siguieron, el apostolado Nunca transpiraron, pues ellos buscaban, celestial pasivo Busquemos el rostro, de mi Jesucristo, en todo momento Y tengamos siempre, en el corazón, a nuestro Señor Si Él es de nosotros, nadie logrará ser, que nos retiremos Del amor de aquel, que murió por la plena salvación Y la misma muerte, podrá separarnos, del amor de Cristo Porque del pecado, aprecio de sangre, Él lo redigió Mucho fue el martirio, mucho fue el tormento, que sufrió el Cordero Seríamos ingratos, si no valoráramos, nuestra salvación Busquemos el rostro, de mi Jesucristo, en todo momento Y tengamos siempre, en el corazón, a nuestro Señor Si Él es de nosotros, nadie logrará ser, que nos retiremos Del amor de aquel, que murió por la plena salvación El amor de aquel, que murió por la plena salvación Ya te volviste, ya te volviste hermano Y luego me maldicen, porque dejé ya el mal Otros me han ignorado, más no me ha lastimado Porque soy muy amado, del Padre Celestial Yo solo espero el día, en que seré llevado Junto con los salvados, a mi celeste hogar Con Cristo ahí estaremos, muy felices cantando Donde el luto y llanto, nunca jamás serán En un abrir de ojos, a la final trompeta Seremos transformados, en cuerpo celestial Será maravilloso, será un eterno gozo Cuando al Cordero Santo, podamos contemplar Entonces nos iremos, a un lugar lejano En donde el mundo amado, muy atrás quedará Con Cristo ahí estaremos, muy felices cantando Al Cordero alabando, por la eternidad Con Cristo ahí estaremos, muy felices cantando Al Cordero alabando, por la eternidad Con Cristo ahí estaremos, muy felices cantando Señor, yo sé que tú conmigo vas Y sé que no me dejarás, pues me has amado de verdad Pero cuando las fieras tempestades Vienen golpeando a mi alma con rigor Siento no poder seguir adelante Porque mi fe en ese instante Me quiere abandonar mi Dios Oye, Jesús bendito yo te ruego Dame la fe que me haga un vencedor Que entienda, que tú irás conmigo adelante Para que así pueda constante Seguir tus pasos, mi Señor Música 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 Señor, he decidido proseguir Nunca dejarte, nunca dejarte a este el morir Aun cuando tenga que sufrir Música Música Piense, que si no fueras a mi lado Música Nunca, podría vencer al tentador Música Pero, tu mano firme me ha guardado Porque tú siempre me has amado Y también tuyo es mi amor Música Oye, Jesús bendito yo te ruego Música Dame, la fe que me haga un vencedor Que entienda, que tú irás conmigo adelante Para que así pueda constante Seguir tus pasos, mi Señor Seguir tus pasos, mi Señor Seguir tus pasos, mi Señor Música Música Despertar a una nueva vida es Conocer el camino de verdad Disponerse Disponerse con fe a andar por él Renunciando a la vida de maldad Es gozar aún en medio del dolor Es creer en la palabra de verdad Es vivir esperando al Salvador Es mirar más allá la eternidad Es nacer del Espíritu también Bautizándose en el nombre del Señor El vivir y morir haciendo el bien Es tener a Cristo en el corazón Música El gozar aún en medio del dolor Es creer en la palabra de verdad Es vivir esperando al Salvador Es mirar más allá la eternidad Es nacer del Espíritu también Bautizándose en el nombre del Señor El vivir y morir haciendo el bien Es tener a Cristo en el corazón No es fácil llegar a la meta No puedes triunfar sin luchar No puedes triunfar sin luchar Aquellos que en Cristo se esfuerzan Solo ellos la pueden lograr He visto tantos fracasos De los que hundí al cielo Buscaron llegar Quisieron servir a dos años A Dios y a este mundo Error tan fatal Mi Cristo ofrece un camino Mi Cristo ofrece un camino Que es cierto Que es cierto Nos lleva A triunfar A triunfar Negarse en todo A sí mismo Tomando la cruz Con leal Con leal Tú y yo Llegaremos A la ciudad Santa Con cantos Con cantos Con cantos triunfar Entonces Tú y yo Miraremos Miraremos Al Cordero Santo Al Cristo Eterna 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 Cuando Cuando mi Cristo Descienda Mis ojos Lo van a ver Y mis penas Y tristezas Ya nunca Van a volver Cuando me extienda Sus brazos En sus manos Voy a ver Las heridas Las heridas Que los clavos Las heridas Que los clavos Le dejaron En su ser Incomputibles Las marcas Que quedaron En su ser Toda huella Sin por haber De un amor Tan santo Y fiel Como Me quiso El Cordero Que la muerte Le coste Fue el precio Con que Él pagara Mi rescate Diendote De un amor 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 Cuando Jesucristo un día llegó a Betania A cuatro días de que Lázaro había muerto De mirarlo pronto ya no había esperanza Pues ya olía mal su inanimado cuerpo A Marta Cristo Jesús dijo de cierto Marta yo soy la resurrección y vida El que cree en mí te digo que aunque esté muerto Ha de levantarse de la tumba fría El que cree en mí te digo que aunque esté muerto Ha de levantarse de la tumba fría El maestro manda retirar la piedra Y con voz omnipotente fuerte clama Y le dice al muerto Lázaro ven fuera Y aquel hombre dejó su portugoría cama Y le dice al muerto Lázaro ven fuera Y aquel hombre dejó su portugoría cama Cuando parte un ser querido y nos deja Nos queda como un puñal atravesado Los recuerdos de la vida que nos deja Son heridas que muy hondo han calado Un dolor muy grande nos queda en el alma Y más cuando aquel ser vivió muy errado Que no quiso de Dios le dijeran nada Y la muerte lo sorprendió en el pecado Que no quiso de Dios le dijeran nada Y la muerte lo sorprendió en el pecado Sin embargo, sin embargo, sin embargo Sin embargo, si a qué le sirvió el cordero Una gloriosa esperanza del nos queda De la tumba saldrá con glorioso cuerpo Cuando Cristo toque la final trompeta De la tumba saldrá con glorioso cuerpo Cuando Cristo toque la final trompeta De la tumba saldrá con glorioso cuerpo De la tumba saldrá con glorioso cuerpo ¡Gracias!